... Interesante propuesta tiene por ofrecer el Club Boca-Río Gallegos a los chicos a partir de los cuatro años que quieran practicar fútbol. Sobre este tema hablamos con el profesor Nicolás Gómez. También nos adelanta una prueba de talentos que va a concretar el Club Racing de Avellaneda el 6 de abril, acá en la capital de la provincia de Santa Cruz. Están abiertas las inscripciones a lo que es fútbol infantil, acá en la sede de Avenida Kirchner, sí se pueden acercar. Los chicos cuentan con tres estímulos semanales, más el fin de semana que mayormente compiten, hay encuentros, también tienen programado viajes. De la categoría 2014 a la categoría 2020, los teneditos de 4 a 11, 10 años. Así que ya a partir de los cuatro años ya están recibiendo a los chicos que quieran venir a probar en esa edad, debe ser así. Sí, a partir de los cuatro años ya los tenemos acá, como te digo somos por ahí el único club que tiene tres estímulos a la edad de los cuatro años. La primera edición arranca este fin de semana, y la quinta y la sexta también, ellos entrenan en la Avenida Asturias, están entrenando todos los días, ellos tienen estímulos todos los días de dos horas. Fútbol federado nosotros tratamos de que sean entrenadores de fútbol, ya que estén estudiando o que sean recibidos, de ATFA o de la escuela de Menotti. Tratamos de darle más calidad a eso porque también hace que los entrenamientos tengan calidad, que los chicos también aprendan, que también tengan contenido los entrenamientos. Perfecto, para terminar Nicolás, habrá una prueba en Racing Club de Avellaneda en los próximos días, viene a buscar talentos, básicamente sabemos que estás comprometido también con esa actividad. Sí, desde el año pasado, desde las últimas pruebas que se realizaron acá en el club, me designaron como captador de lo que es zona sur del país, a cargo del coordinador Gerardo Biondi. Vamos a estar realizando las pruebas acá en Río Gallegos, en el Club Boca, el 6 de abril, también vamos a estar en otras localidades como San Julián, como Río Turbio y Calafate. ¿Eso para qué, desde qué edad y hasta qué edad? Categorías son de 2007 a 2011, son las categorías que nosotros vamos a estar probando. Se pueden inscribir a través de un teléfono, que ahí se les va a contestar rápidamente para que les manden detalladamente la información que les piden, que es 11 23 11 57 90. A ese teléfono se pueden inscribir y nada, el día de la prueba se les pasará lo que es el horario, para que puedan estar un ratito antes para estar viendo también cómo es la prueba y que los chicos puedan disfrutar y tener esta experiencia. Gracias. 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 Gracias.